La canasta básica sigue sufriendo el impacto de los altos precios de frutas, verduras y hortalizas. Es el turno del tomate, pues se ha convertido en el protagonista de la preocupación de los comerciantes. El tomate viene a 34 la caja. Mire que el grandecito a 5, el pequeño a 6, para deber de ganar un poquito. Mire que todo está caro, todito ha subido. Y aquí, miren, nosotros aquí donde estamos, en esta calle, aquí no vendemos nada. Bueno, nosotros lo que esperamos es que tal vez bajaran las cosas un poco, pero no creo, porque entre más de ella, más caras las cosas. Compran a altos precios la caja de tomate. Algunos han optado por vender la unidad a 25 centavos, es decir, 4 tomates por un dólar. Pero otros dicen que lo venden un poco más accesible, aunque las ganancias son mínimas. El precio del tomate está viniendo aquí, de la tiendona, a 34 dólares. Y lo dejan hasta 33. Y por eso ya no queremos comprarlo, porque no le sacamos lo que vale. Lo que estamos, así como lo están trayendo de carro, no le ganamos nada. Esto es desfavorable para los comerciantes, aunque son muchas las causas que acompañan el alza de precios, dicen que puede deberse a las lluvias. Tal vez porque quizás como, o sea, por lo que no llueve, que no se puede reproducir el producto. Pero ahí estamos dando, aunque sea un poco para que la gente nos compre. Una solución a corto plazo para adquirir estas verduras en medio de la situación económica actual es el sembrar por su propia cuenta, pues el alza de precios se ha convertido en el pan de cada día de los salvadoreños.